Miren, estamos haciendo contacto, estamos haciendo esfuerzo por contactar con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco. Está ocurriendo que los profesores de la universidad acaban de llamar a un paro de labores, un paro de docencia. Y tenemos un periodista tratando de hacer contacto con las autoridades para llevar las informaciones acabadas acerca de este paro que inició a partir de las 7 de la mañana. Sí, patrocinado por la Federación de Provención. Sí, por Papro UAS. Papro UAS. Papro UAS. Así es que vamos a ver, vamos a esperar tener el contacto con Arizmendi, la antigua, que está en la UAS, en la UAS Recinto San Francisco. Y nosotros le llevaremos las informaciones. No hay que aclarar que las reivindicaciones que están pidiendo son las mismas de hace... Bajen la música, por favor, un poquito. De hace un tiempecito, ¿verdad? Sí, así. Cuando tú eres estudiante. Tú tienes que ver con las expedientes de un millón. Exacto, sí. Reivindicaciones de ese tipo, que no le han cumplido, que esto, que... Yo no sé qué es lo que está pasando. Mira, mira, yo te voy a ser sincero. Yo no soy, yo soy antihuelga, yo soy... ¿Qué tú crees que es más fácil? ¿Tú que tienes la experiencia en eso de... ¿Tú crees que sea más fácil gobernar la UAS o gobernar la República Dominicana? No, no, la República Dominicana. Definitivamente. Es más fácil. Sí, pero claro. Definitivamente. Oh, tú sabes gobernar la UAS. Tú sabes la cantidad de interés que se maneja en la universidad. Ya lo tenemos listo. Tenemos listo. Que vengo con una después de Arizmendi. Vamos a ver. Adelante, Arizmendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en el salón de FAPRO UAS, recinto San Francisco, donde los maestros de este centro educativo han decidido realizar un paro. Pero para que nos explique más detalladamente, vamos a conversar con la presidenta de esta organización, quien tendrá unas palabras para nosotros. Estamos transmitiendo en vivo para el canal 10 de Telenor. Buenos días, maestra. Muy buenos días a toda la comunidad de San Francisco de Macorís, en especial a los profesores y profesoras de este recinto y a toda la comunidad universitaria. FAPRO UAS, nuestra federación, ha convocado a un paro por 24 horas por la razón de ciertas reivindicaciones que los profesores no tenemos lograda y queremos apelar a la sensibilidad de las autoridades para que el maestro no se le descuente de manera injustificada por una falta clase. Estamos apelando a que haya un sistema académico y confiable que si los docentes por una razón justificada tenemos que faltar a la docencia, podamos reponer nuestra docencia sin que esto implique un detrimento de nuestro sueldo. Actualmente estamos muy afectados por el sistema neoliberal y la precarización de la educación y del trabajo y eso implica que nuestro sueldo ha bajado más de un 40% por la inflación. Encima de eso vienen esos descuentos indebidos que fluctúan nuestro sueldo y nos descontrola emocional y físicamente. Aparte de eso también hay varios maestros que tienen unos pagos únicos pendientes que no se le ha resuelto. También está la situación de profesores con licencia médica y se le ha hecho descuentos indebidos por no hacer el procedimiento académico y administrativo que debe hacerse. Todo esto en conjunto lo que va es en detrimento de nuestra salud, en detrimento de nuestra calidad de vida y aparte de lo que tiene que ver con la docencia y los profesores, también estamos exigiendo sobre todo en la sede central que se arreglen varios edificios y aulas que están en condiciones totalmente deprimentes y no adecuadas para una docencia de calidad. A los estudiantes les decimos que garantizamos el semestre, su finalización, feliz y tranquila porque por un día de docencia que se pierda no se va a perder el semestre. Pero sí estamos luchando también por las cosas que ellos necesitan para poder seguirle brindando una docencia de calidad. De manera que apelamos a esa sensibilidad porque el maestro sí quiere cumplir con su labor pero queremos más respeto y más dignidad hacia nuestra investidura. Muchas gracias. Bien, ahí escucharon las palabras de Rosa Francia, quien es Rosa Orania, quien es la presidenta de FAPRO-UAS Recinto San Francisco, donde en estos precisos momentos están procediendo a realizar un paro de docencia en este recinto San Francisco de Amacorris. Recordamos que la semana pasada se realizó, realizaron varias protestas que también obligaron a la suspensión de la docencia. Y en este caso vamos a caminar por la explanada de la UAS Recinto San Francisco para que se vea cómo está totalmente todo paralizado acá en este recinto UAS San Francisco. Pueden ver en las imágenes la explanada frontal de la UAS Recinto San Francisco totalmente despejada. Hoy, a estas tempranas horas, ya siendo las 9 de la mañana, y el grupo Telenor, como siempre, llevándole todas las incidencias de los hechos más importantes, ha carecido acá en esta región. Repetimos, paro de profesores en esta UAS Recinto San Francisco, exigiendo varias reivindicaciones, tanto a nivel nacional como a nivel local. Pueden ver en las imágenes la UAS Recinto San Francisco, una calma total, la presencia de los estudiantes prácticamente nula. Sí se han visto varios empleados, como pueden observar en las imágenes, quienes se han dado cita acá al centro educativo, también para sumarse a estas protestas que están realizando en estos momentos los profesores de la UAS Recinto San Francisco. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias a Arismendi, la antigua, por estas informaciones y estas imágenes al final, donde demuestra que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un paro real. independientemente de que uno no esté de acuerdo con el paro. Yo soy antihuelga. Escúchame esto, que yo pienso que es digno que lo analicemos. Me gustaría tener la atención de Julio también. La profesora hace referencia a que se ha perdido un 40% del poder adquisitivo del salario. O sea, es un problema de los profesores. Exacto, no es un dato que yo pueda confirmar o no, pero yo te digo, y la universidad ha recibido ese 40%. Imposible. Además, para probar comete otro error grave, otro error graso. Parece ser que la huelga es intentando hacer colapsar lo que queda del semestre. Y lo digo públicamente y lo voy a sustentar por lo siguiente. A esta altura del juego, todos los presupuestos de las instituciones... Claro, se han agotado. Claro que sí. Están agotados, sí. Tú no puedes venir cuando... Es un buen punto. Tú no puedes venir cuando faltan solamente dos o tres semanas para terminar el semestre y decirle a la ciudadanía, nosotros queremos aumento y si no, paramos la universidad. Y la tienen parada por un aumento que saben ellos que no se va a dar. Claro. Que no se va a resolver ahora. Están poniendo en peligro incluso el semestre. Claro que sí. Eso es una irresponsabilidad del FAPRO One. Es que a esta altura del juego no puede exigirse reivindicaciones. Ya terminando el año lo que tiene que haber es reuniones, asambleas y jornadas para que sean incluidas en el próximo presupuesto. Carajo, y lo hicieron perder una semana prendiendo goma a otro grupo de irresponsables. Y a mí me luce... Prendiendo goma y armando lío para que la universidad no funcionara y ahora otro paro. No, por favor. Y a mí me luce que la cuestión aparentemente la están dirigiendo de arriba. ¿Por qué? Porque aquí en San Francisco de Macorís estuvo... No, pero Emma no va a estar interesada. ¿Tú crees que no? Si es lo que tú piensas. La rectora de la UAS estuvo en San Francisco de Macorís. ¿Y adivinen qué? ¿Qué? No estuvo acompañada del director de San Francisco. Sí, pero el paro de FAPRO One no es un paro solo de San Francisco. Ponme la imagen ahí para que ustedes vean. Oye, oye, Walden. No es un paro solo de San Francisco. Mírala ahí. Esa es la rectora de la UAS que vino a San Francisco. Yo me comuniqué con el director de San Francisco, Miguel Medina, y él me dijo que él estaba dirigiendo la actividad. Pero yo lo dudo. Yo creo que el maestro está siendo demasiado diplomático con relación a eso. No, no, no. ¿Quién no debió dársela a él? Él fue lo que debió recibirla. Claro, quien debió recibirla a ella. Aquí ya no puede venir aquí. Sí, viene aquí. A un delegado. Pero no pudo haber algún problema de protocolo, señores. No pudo haber algún problema de protocolo. Claro, un problema de protocolo. ¿Qué es lo que está la rectora aquí? Tú no eres tú. Tú no te guste investigar mucho. A ver, a ver por qué él no estaba ahí. Probablemente algo le impidió no estar. No, pero lo que estamos diciendo es que debió ser él o un enviado de él. Y donde él estaba. Déjame ver. Miguel Medina me dice que él se mantuvo constantemente en comunicación con ella. Tú ves. Que él estaba presidiendo el consejo directivo del recinto. Ahora bien, con la presencia de la rectora de la UAS en San Francisco de Macorís, él debió dejar un representante en ese recinto e ir a acompañarla. Claro que sí. Y recibirla. Claro. Pero que ella no... Por la imagen ahí para ustedes vean. Es primario, señor. Incluso ella dice... Incluso ella dice en esas declaraciones... Señor, el agua no es un vento rico. Miren. En la UAS hay... Oye, pero ya esto. Pero claro que sí. Oye, tú sabes... Espérate. ¿Quieren que te diga una cosa? ¿Quieren hacer saltar a usted? Yo entiendo lo que tú dices y probablemente alguna gente en su casa diga, bueno, pero Warner tiene razón, debió dejar lo que estaba haciendo. Oye, pero ahí, en ese consejo, hay mil y un interés. Y cuando... Y si él abandona eso, eso podría a futuro cercano crearle una situación mucho más grave. Que la rectora está dispuesta a entender porque ella no es una improvisada en la universidad. Es una persona con muchos años en el mundo académico de la UAS. Amado por una visita a San Francisco Macorino sin improvisa tampoco. O sea, no es que ella salió... Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. A las 8 de la mañana. No, no, no. Estoy de acuerdo. No, no, no. Seguramente. Claro que sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Incluso ahí en esa visita que ella hizo, ella dice que está de acuerdo con reacondicionar el Curnes Viejo. Una cuestión que no es de ellos. Yo te aseguro... Me luce que hay ahí algo, un trasfondo en contra de Miguel Benina. No, no, yo no creo que es más... Acuérdate que la huelga o el paro de FAPROBA no es local. Es nacional. Ellos tienen... Pero mírala ahí. Ellos tienen muy buenas relaciones. Sí, sí. Muy buenas relaciones. Y Miguel debe tener un buen argumento para justificar por qué no estuvo ahí. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que no. A lo buenas. Pero algo me huele mal. Buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante, hermano. Como Adriano, que yo quería dar un aporte, y es que en la OAS, las cosas no fluyen como de manera particular fluyen en las empresas. Se fluye con criterio. Cada quien atiende a lo suyo y a su tiempo. Los guadianos, a pesar de que estamos entre los más polémicos de América, también estamos entre los más ordenados. Entiéndase claro. Nosotros tenemos nacimientos. ¿Sabe por qué se tira piedra en la OAS? ¿Se lo sabe por qué se tira piedra en la OAS? Porque esa fue nuestra nacimiento. Lo primero que yo aprendí fue, en octavo, en la mano de María, en la cefa María Otega, fue. Entonces, eso era lo que se hacía. Ahí mire un policía, ve a Genaro y a Vicente, cuatro pedrafas allá. Y ya, sin problemas. Entonces, esa es la dinámica de la OAS. Cada quien atiende a lo suyo. Yo entiendo que Medina hizo lo correcto. Claro. Entiendo que ella sabe que Medina hizo lo correcto. Gracias por su llamada. ¿Con qué? Gracias por su llamada. No, pero... Ah, no, no, pero... Pero venía a decir que la OAS, que cada quien atiende a lo suyo. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Que cada quien tiene un interés para hablar en el mundo. Yo entiendo muy mal. Como si una de las cosas del reto no fuera a atender a la reto era que viene. Eso es, eso es como cuando viene el presidente. Quien debe recibirlo aquí es el gobernador. Vamos a preguntarle a Miguel. Miguel debe tener un argumento. Claro. Y si viene el jefe de la policía aquí, tiene que estar el general de la plaza. Tiene que recibirlo. Y si está en la capital en una reunión con el presidente de la república, va a venir a recibir al jefe de la policía. Además de que ella no puede venir a desautorizar al director de San Francisco. Hablando de que hay que resolver el problema de la policía. Eso ella no lo está desautorizando. Prácticamente sí. Al contrario, sería un gran apoyo para el CURN si la OAS central decidiera resolver lo que el CURN está obligado a resolver en los próximos meses. Sí, pero tiene que resolverlo a través de él. Que es la reparación o la reconstrucción de ese centro. Ahora, ¿cómo vamos a resolver el problema de FAPROBA? Tiene que resolverlo a través de él. ¿Cuál es el sonar? ¿Cuál es el sonar? Cambiarle las cosas que se pueden proponer. Con la mentalidad de los que están dirigiendo FAPROBA. Que FAPROBA deje de ser un nicho de populismo. Porque eso es lo que es. Aquí no hay una institución que trate mejor a sus empleados, a sus docentes. Como la Universidad Autónoma de San Francisco. Lo digo yo, que tengo 28 años. Es la institución que mejor paga. Todo el mundo quiere estar en la UAP por eso. Ojalá que no llame Miguel Medina. Oye, tú acabas de decirlo. Claro. Oye esto, Wagner. Tú acabas de decir lo que la mayoría de la gente piensa. Todos los profesionales de este país quisieran ser profesores de la UAP. Yo lo admito. Eso es verdad. Es cierto. Por el salario. Gracias, Sócrates. Me ayudaste ahí. He estado Dalí de San Francisco. Que dice, buen día a todos. Pero ya que los franco-macarizanos pican la calle para poner sin permiso. Y lo dejan sin tapar adecuadamente. Y no hay consecuencias. El estilla debería taparla y cobrarle a los culpables. Por lo menos eso. Para que respeten un poco. Mira, muy buena. Pero Sócrates habló de eso ayer. Sí, muy bueno. Sócrates habló de eso ayer. Que ya se le... Tiene que ir necesariamente al ayuntamiento para el permiso. Saludos, hermano Sócrates. El bichán desde Boston, Massachusetts. Todos los días mira el programa. Saludos a todos. Gracias, hermano. Saludos, bichán. Para ti. Saludos para ti. Vamos con el 0518 que borró el mensaje. Tati dice, ojalá ese lugar... En ese lugar el flaco no pelea. Ni joven tanto. No, no, no. No, está aquí conmigo. Lo tengo tranquilito. Él me tiene amarrado aquí. Juan Tomás dice, amarse a uno mismo y conocerse aceptándose sin reservas es un paso trascendental. Y el mayor éxito. Lo que es imprescindible para tener empatía, amar al prójimo. Dios. Eso lo dijo Juan Tomás. Reinaldo Hernández de este hosto ahí. Allá hay... Ataxia. Ataxia a medio ambiente. El ayer... Pero ya se lo leí. La parte de abajo. Autocensura de mañana se autocensura contra la delincuencia de cuello blanco. ¿Cómo así? No sé. Alguien que lo explique. Yo no estaba aquí cuando eso. ¿A qué se referiría? Yo no sé. Por favor, Reinaldo, explique lo que usted escribió ahí. Autocensura. De mañana se autocensura contra la delincuencia de cuello blanco. No entiendo, pero aquí tenemos... Bueno, seguimos. Edwin Gavín... La gente tiene derecho a opinar disparate también. Pero ¿qué pasa con los problemas? No pasa nada con eso. Que presenta la máquina. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba inscrito en el padrón del PRM y solo aparecía en el del PLD. Luego de que me quejo con el delegado de la Junta, los revisan y hacen que aparezca el PRM. No es solo el conteo, la desconfianza está en las mismas máquinas. ¡Ay! Hipólito del Monte de Udamba. ¡Ay! Dice, Hipólito del Monte, buenos días para ustedes. Estamos convocando al sector Udamba y los demás sectores, eso es en San Francisco de Macorís. ¡No asopado! A participar de gran asopado popular en la cabeza del puente. ¡Me encanta esa forma de contestar! Demanda el inicio de los trabajos del puente. Que debo decir que Gonzalo Castillo vino aquí a prometer eso. No, aquí vino el mismo presidente Danilo Medina. Vamos a hacer un asopado para bien y aquí... El mismo presidente Danilo Medina prometió eso en la cabecera del puente. Y no lo hicieron. Con Gonzalo. Y Gonzalo le dijo, no, eso lo hacemos en dos meses. Sigan protestando de manera pacífica. Máximo Durán dice, ya que Fernández tiene la aprobación de participar en la contienda electoral venidera, el panorama político toma otro derrotero. Todavía más. Y las probabilidades del grupo de Danilo mantenerse en el poder se reducen. Explícale. Después de la aprobación de ayer a favor de Lionel, pienso que la Junta está obligada a aceptar la candidatura de Fernández. Eso no es así. Adalgisa Reynoso, les respondemos luego. Buenos días para todos. Todos sabemos que Lionel es súper inteligente y sabe cómo se hace trampa. Ay. Claro, ser inteligente implica eso. Este programa Matacaliente, Pérez Rosario de San Francisco. Borró. Seguimos con ayer. Eso es su autocensura ahí. Ayer fue los estudiantes, hoy los profesores, mañana los conserje, luego vendedores del frente, después los dueños del parque y así sucesivamente. Esa profesora está hablando de inflación. Aquí para cualquier actividad, quien la da la gana. Pobre de mi curne, dice él. Y 76, 72, dice, los dueños de los puntos de droga se han burlado de las autoridades. Los grullones están abiertos. Ay, la 24 horas. ¿En los grullones de puntos de droga? Yo no sabía. Eso es en San Francisco. Vámonos a una pausa, mis amigos. Regresamos en breve con más contenido del programa. No se vayan. Esto es de mañana. Los puntos de droga en los grullones, en esa matiz. No sabrá.